En silencio Mi pensamiento Escucha siempre Tus palabras Y me siento Transportado En un mundo Donde me encuentro Sin ti Más que podía Se pensó Dímelo tú Serás el tiempo Que a mí me queda Huyendo más de mí Y te amo Como nunca he amado Y te amo Solía En este mundo Que está vacío Sin tu amor Más que podía Yo he amado Yo he amado Yo he amado Yo amaré Yo he amado Yo he amado Yo he amado Y te amo Yo he amado